La verdad que poner en valor un predio que había tierra, que por supuesto había que mejorar el SIC, que necesitaban un espacio los chicos donde practicar deporte, donde las mujeres también hacer actividades, donde tengan posibilidad los padres de saber a dónde tenían que ir a buscar los chicos, porque me imagino a otra hora, cuando por ahí un chico que no lo encontraba, y no sé, había que buscarlos por todo el barrio, por la zona, ahora ya sabemos dónde lo tenemos que buscar, lo vamos a tener que buscar acá. Llevo 29 años viviendo en este barrio, feliz de poder ver esta obra acá, levantada, hermosa, para los chicos, para que puedan jugar, para que puedan disfrutarlo, para que puedan estar bien. Gracias de todo corazón. En definitiva, en definitiva, disfrútenlo, disfrútenlo en familia. Estoy convencido que los sanjuaninos tenemos que seguir por este camino, un camino siempre de crecimiento y desarrollo, donde entremos todos, un sanjuan donde valga la pena vivir, un sanjuan donde valga la pena invertir, y por supuesto, donde cada uno se sienta aparte.